¿Qué pedo? Estamos en Blackfeder y Child Yo, este pedo es de Vice, de Torreón, se llama Acora Es respirar, le doy una pausa a mi mente y así me olvido De cualquier lugar, vuelvo a ti, hip hop es mi áncora Inducen feelings que se encienden como la pólvora Me enseñas a ver los ángulos que yo despose Entiendo que no ha habido vuelta atrás desde que te encontré Tinta y papel, no necesito más que ver en mí Al dejarme fluir, desvanezco las tinieblas La esencia permanece como lo que es genuino Al reconocer arriba un mindstay contemplativo Te doy una vista hacia lo subconsciente En blanco y negro brilla como iluminiscencia florecente Convencido me mantengo el margen de lo que pade Y lo que intuyo se proyecta en esta imagen Bloquecido no me es ignoto Cuando observo mi dolor aquí tengo el antídoto El blog se teñe de sangre al conectar Lo más profundo de mi ser con la escritura Salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar Lo que hay en mí, este es mi cura en causa o la intención Es como un mood que cuando quiero activo Si lo deseo me ausento y del momento sé que estoy cautivo Porque me exige poner la X en el meollo del asunto Y no dejar la consecuencia pensir Esta tinta fue un GD catalizador Veo lo que hay en mi ahora y en el beat lo pasmo con pasión De la progresión sigo siendo aprendiz No es un paliativo escribir sana cualquier cicatriz Tu verdad no la pueden medir parámetros Me diste fe en mí a pesar de estar cruzando el páramo Bebo del cáliz de lo que me alivia Para mí es vital, me siento inmortal en estas líneas El blog se teña de sangre al conectar Lo más profundo de mi ser con la escritura Salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar Lo que hay en mí, esta es mi cura, encauzo la intención El blog se teña de sangre al conectar Lo más profundo de mi ser con la escritura Salgo del ciclón Es no regirse por el temor al externar Lo que hay en mí, tengo una idea, la llevo a la ejecución Ajá, sí Esto fue el pinche monzón en el cantón Carranza, doble A, que queda en mente La risa de Asgard